El gobernador Miguel Alonso Reyes asistió puntualmente a la conferencia magistral denominada de la condición humana, impartida por el escritor zacatecano Tomás Mojarro Medina, el valedor, en el teatro Fernando Calderón. Mojarro Medina, nacido en Jalpa Zacatecas en 1932, es un escritor y periodista reconocido que tiene, entre sus publicaciones, Cañón de Juchipila, Bramadero y Trastierra, entre otras, critica a la política y al mexicano mediocre. Fue conductor y colaborador del Canal 11 en televisión del Instituto Politécnico Nacional y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la charla, el valedor dejó claro que la intención es llegar al sentir de las personas y que no solo quede en palabras aprendidas, con el fin de conocerte a ti mismo. Además, exhortó a los presentes a abrir la puerta para que entre el oxígeno y así conocer su identidad y arraigo. Al término de la conferencia, el mandatario estatal entregó un reconocimiento a Mojarro Medina como destacado escritor mexicano y reconocido crítico político. Para México Explorer, Alberto Núñez.